¿Qué me pasó contigo? ¿Qué hiciste en mí? ¿De qué me diste en tus besos? Y no, que sí Ay, quiero sentir de nuevo Tu piel en mí Besar tus labios, peinar tu pelo Verte otra vez Besar tus labios, peinar tu pelo Verte otra vez Ven, ven a bailar conmigo Quiero todo, quiero todo Ven, ven, dame tus caricias, quiero todo, quiero todo A cada instante que pasa y quiero más y más de ti A cada instante que pasa y quiero más y más de ti ¡Hey! ¿Qué me pasó contigo? ¿Qué hiciste en mí? ¿De qué me diste en tus besos? ¿Qué me lo que sí? ¡Ay! Quiero sentir de nuevo tu piel en mí Besar tus labios, pinar tu pelo, verte otra vez Besar tus labios, pinar tu pelo, verte otra vez Ven, ven a bailar conmigo Quiero todo, quiero todo Ven, ven, dame tus caricias, quiero todo, quiero todo A cada instante que pasa y quiero más y más de ti A cada instante que pasa y quiero más y más de ti A cada instante que pasa y más de ti ¡Guau! ¡Guau! A cada instante que pasa y más de ti